muy buena gente continuamos con stranded deep nos vemos hasta ahora vale y la venda que no hice vendas estoy tonto eh estoy tonto venga que nos piramos pillamos la carne nos vamos pillamos la carne y nos vamos vale quita eso aquí y ese vale aquí ya metemos la venda y nos tenemos que esto lo pillo me va a hacer falta no y también me hará falta sí está ahí va bien vale esto esto ahí lo vamos a dejar ahí que no lo quiero yo ahora mismo para nada eso tampoco me hará falta al principio pero da igual si ya me va bien y ahora ya pillamos esto igual la venda me la debería llevar la venda la voy a llevar conmigo vale vale y no vamos nos piramos ya eh y a ver si esta vez es la definitiva voy a guardar voy a guardar cocinado uno y dos vamos a estar cocinando uno y hala mira acaba de caer y nos y nos y nos y le damos todo vale vamos a intentarlo esta vez es nuestro esta vez sur digo este para allá hay que ir para allá una isla y otra que nos pasaremos ahora luego así que vámonos ese es el oeste perdón quita 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 y loco loco vale oeste vamos a tirar oeste oeste para allá pasando los barcos venga oeste tenemos que intentar que no se nos vaya vamos una isla vale voy a estar intentando localizarlas pero vale estamos viendo ya la siguiente isla que si la pasamos por la izquierda si la pasamos por uuuu uuuh emilarito si la pasamos por la izquierdo yo creo a ver eso es el no si la pasamos por la izquierdo iremos más directos hacia el barco y creo que nos va a ser más sencillo a la hora de poder dirigirlo ya verá vamos a volcar vamos locos venga tiene que haber motivación motivation venga que voy a ver si nos hacemos los dos bosses aunque sería genial los dos bosses y hacer algo con el imagino que en el en el portaaviones se puede hacer algo no pero bueno ahí no no me he metido me he metido directo a los bosses como ahí estamos si señor ahora si ahora si además que es que estamos al lado realmente hombre se están forrando tu dirás el señor pique patrocinado por por renault patrocinado si aquí los tiburnes se comen aquí los tiburnes se comen el pez león sardinillas meros y y no se que más peces se comen por ahí los jabalís también pero eso ya no son peces las gaviotas los murciélagos el murciélago también se come vale podemos ir a empezar a girar hacia la derecha y isla no hay que localizar algo distinto que se ve allá en la mar vale vale no lo veo todavía vale ahora ya a la derecha tenemos que girar mira ahí hay uno vale tenemos uno tenemos uno a ver que será esto tenemos uno porque eso hay ahí ah vale yo decía ahí hay algo vale y esto vale tenemos uno y ya no sé si tenemos algo más por aquí deberíamos de ver otra seguramente pero bueno volveremos farmearemos el resto de de arpones y volvemos la gran abaya ¿dónde está? que hay un barco bueno mira que me tengo que meter ¿en serio? bah ¿dónde está? uy hostia ¿qué era eso? no ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no me jodas me estoy poniendo nervioso ya con la musiquita bueno entiendo que no tendré que bajar abajo ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿cómo vi de vida? bah debería comer un poquito más no tengo vida ahora ¿dónde está? para abajo ¿es eso? es un bacalao hostia 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 ahora sí ¿no? ahora sí lo he despertado hostia hostia esto no es lo mismo ¿dónde está? hostia 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 es que es una puta porque tenía que haberme esperado y haberme venido hostia 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 vale venga y avalla gran avalla y ahora no le damos no está no lo veo donde está haciéndose de noche no haciéndose de noche, no va a servir de nada, va a tocar cargar la partida y repetir esa parte es que, madre mía, no, ni de coña no lo veo, eso tiene que ser de día lo he perdido no lo veo me ha tocado cargar es que haciéndose de noche es complicado, vamos a meternos para el Gbase, no se ve me ha tocado cargar no se ve, no se ve nada es imposible no se ve, es imposible no se ve, no se ve tengo que repetirla, es imposible vale hasta luego, mira como se va y además parece que se calma el agua vale tenemos que bajar para abajo salía de donde salía corre para arriba, corre para arriba corre para arriba vale vale venga donde estás, donde estás bonita bien vale 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 ahí, 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 ahí vale mía donde está, no la veo ahora no lo veo vale vale no le da hora, ¿no? sí ahora sí vale oye, este te diría que dura más, ¿eh? ¿puede ser? que lo he tirado, que lo he tirado ahí sí, ahí sí, ahí sí ahí, ahí te tenía que haber dado, ¿eh? venga, venga, venga ahí, ahí, ahí sufre sufre que voy a por ti sé dónde vives aquí en ese barco hundido que tú hundiste y mataste a todas estas personas ahí, ahí, ahí toma y te voy a hacer al horno esta noche te voy a ahumar para que no caduques y te pudras ahí, ahí, ahí ahum venga 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 corre, 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 corre vale, lo tenemos a ver si que no se nos vaya vale, podemos llegar que si conseguimos oh hostia, que no me toca farmearlas corre, corre, corre sube, 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 sube aquí abajo habrá algo me da un poco de palo meterme, ¿sabes? y que me encuentro por aquí algún tiburón o alguna cosa de estas y la liemos bueno misión cumplida misión cumplida perfecto y tenemos oye muy bien solo hemos perdido 10 perfecto porque casi lo tenemos vale pues ahora volvemos como es ¿sabes? no 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 no